Muchas gracias, muchas gracias por este espectáculo, pero antes de irnos, pues nos gustaría que nos dieran más para, pues si quieren otra, ¿no quieren otra? Bueno, vamos a cantar, más fuerte, bueno, vamos a cantar una canción que es la más tradicional de Cris, ¿cuál es? Bueno, pues vamos a poner una canción que extensiona el sombrero, ¿cuál? Viene de ahí, con esto nos despidimos. ¡Acunción! Porque esta es una fiesta, orquestra hipólica, de Cris. Y el charrapoleta ha caído un ratón con sus dos pistolas y su tránsito de caudón. Ha de ser grito porque siempre ha de lo es, jamás desde el vuelito y tener grandes los pies. Que el ratón maquero sacó sus pistolas, se limpió el sombrero y me dijo a solas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para nuestro director Orlando Mora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y para nuestro invitado Ricardo Delgado! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y para nuestra querida Policia Laura! ¡Un aplauso! ¡Laura Peña! ¡Un aplauso! ¡Y por supuesto! ¡A la gran orquesta del Colegio de San Juan! ¡Un gran aplauso chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias al tío! ¡Muchas gracias por mantener fiel que la memoria de Gabriel González! ¡Con mucho cariño te recordamos! ¡En este gran consiente! ¡Gracias chicos! ¡Se portaron estupendo y les sorprendieron! ¡Muchas gracias chicos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Gracias por ver el video.